Quiere escapar y lo consigue. Buena para Valentín Viola. Otra vez para Rodrigo de Paul. De nuevo está Auche por el otro lado. Solo Villar. Es buen ataque de Racing. Pelota para Villar. Atención con esto. Está Auche. Vino el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Mamá mía! ¡Qué golazo de chilena Valentín Viola! Tremendo gol de Racing. A los 38 minutos del primer tiempo. Gana Racing. Gana el equipo de Mostaza. Golazo de Valentín Viola. Buena de Racing. ¡Qué bien de Paul! ¡Qué jugada de calidad construyó! Y después la definición de este hombre Viola. Un gol que necesita un retrato. Vean ustedes. Desvillar el centro. Y ahí limpita la chilena para poner, la media chilena, para poner Viola. Racing 1. Colón 0. La salida del arquero de Colón. No lo hizo bien. Se la robó Auche. Y mirá lo que pescó Auche. La tiene Auche. Va, Auche. Va, Auche. Gol. 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 De Racing. Gabriel Auche. Salió mal Montoya. La pescó Auche. Buena definición de Gabriel. A los 45. Racing, derrota Colón 2 a 0 un error grande en la salida de Colón, Auche atento concentrado Gabriel resuelve adelanta la pelota, queda solo marca el segundo gol en 7 minutos Racing se afirma en la victoria ahí está, se va hasta el fondo de zurda pega en el palo, porque el arquero lo tapó mucho, arriesgó mucho pero fue una muy buena forma para encontrar el segundo gol Gabriel Auche Villar la pelota larga para que la corra Viguelto, atención, le quedó para Auche, lo tiene, me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me encantó me encantó, me encantó, me encantó ¡Gol! ¡De Racing! ¡Luciano Viguelto! ¡Lo hizo la joya, lo hizo el 9! ¡Golera Racing! ¡Lo liquida, amigos! Racing 3 Colón 0 ¡Luciano Viguelto! Toda de Auche muy buena además muy bueno que Viguelto se reencuentre con el gol entrando en el segundo tiempo ahí está Auche lo ve muy bien fácil después para Viguelto ahí está Auche y el toque de Viguelto para poner una victoria que toda la gente de Racing festeja 3 a 0 le gana Racing a Colón ¡Gol! Gracias.